Música Los hombres los dejaron caer como pedradas Y tú, con amor horrible, en un montón de abandono En medio de la calle y de la lluvia Ibas haciendo tus problemas dentados Y mirando a los pobres, recogías mi último plato haciéndolo de ademas Ahora pobreza te sigo Te aíslo, te cercelo las uñas Te rompo los dientes que te quedan Yo estoy en todas partes Número 1, 24-7 Este es un destino de la pobreza, con caballeros Para esta lucha, una uñas完全ista Contra la pobreza, toda el preocupante de la gente Nos está haciendo, por favor, de las malas Adelante, cómo le adelanta Se habla Lleve ¡Lleve! 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 ¡El Torque está presente! ¡El Torque está presente! ¡El Torque está presente!